¡Uepa! Hoy, te he vuelto a ver, renace en mí la tentación. Hoy, al verte a ti, renace en mí la tentación. Aléjate, no vuelvas más y déjame vivir en paz. Hoy, al verte a ti, vuelvo a sentir la tentación. Ya no quiero verte más, aléjate de mí. Aléjate, aléjate, aléjate de mí. Oye, mamá buena, no te quiero ver nunca más. Ya no quiero verte más, aléjate de mí. Para que no me tomes como un juguete, yo te traigo a ti, a Paquito Navarrete. Magia en esos dedos. Y con la solución. Paquito Navarrete. Paquito Navarrete. Paquito Navarrete. Aléjate de mí. De tus mentiras y tus maltratos, yo no quiero saber, oye, de ti más. Ya no quiero verte más, aléjate de mí. Colorín, 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 colorado, este cuento, mamacita, ya está acabado. No quiero verte más, aléjate de mí. 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 Gracias.